Los ganadores de la subasta inmobiliaria de arrendamiento fueron los dueños de una empresa dedicada a los eventos y el turismo. Estamos la verdad muy interesados en darle un giro a esta propiedad, pues estamos convencidos de que le vamos a dar una dinámica propia de una experiencia de 30 años en el mercado. La ubicación estratégica en el barrio El Poblado de Medellín llamó la atención de los oferentes que piensan además ejecutar en el lugar una labor social. Con estos recursos que va a generar este arriendo, el Fondo para la Reparación de las Víctimas posteriormente estaría pagando las indemnizaciones vía judicial a las víctimas. A la fecha se han reparado 23 sentencias judiciales y hay pendientes por fallo definitivo 22 más, por lo que el fondo necesita de mayores recursos para responder a las víctimas.